Colocaremos el símbolo, para ello recordar cuando teníamos números positivos, que el truco era comernos al número más grande, en este caso al 9 que lo comíamos así, así que este es el símbolo. Ahora acá, siempre entre un positivo y un negativo, el más grande siempre va a ser el positivo, siempre, siempre, el positivo le gana, por eso lo comemos a ese que es más grande, y listo, se lee 14 mayor que menos 1. Gracias.